Conocer esta boca, no la vuelvo a besar Un libro así, yo voy a empezar Tengo que descargarse, no me ganas de amar Hoy comiencen vivir con una patina más Hoy me enseña la vida, en que nada yo Nuestro día recibe, un amor que se cumple Y no espero mañana, no he estado otra vez Sin ti por mis temores, pero vi en paz No me creen, no miran mi suerte, no he dado la razón No me creen, no me creen, no me creen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video